Si bien tenía marcado el gobernador en ejercicio, Mario Joaquín Aguilera Sirvián, un viaje a Colombia, más específicamente a Cali, para poder participar de forma activa de la octava cumbre de subgobernadores nacionales, para ver el tema específico de manejos de fuego, incendios, se realizó todo lo que establecen los procedimientos establecidos en el artículo 25 del Estatuto Autonómico, en el marco de la Constitución Política del Estado, para que pueda él asistir a esta cumbre. Pero al haberse suprimido algunos paneles donde él iba a ser parte activa de estos, no se vio necesaria la presencia del gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, en este evento. Es por ello que inmediatamente se envía una carta el 18 de octubre del 2024 a la Asamblea Legislativa Departamental, poniendo en conocimiento de que ya no iba a asistir el gobernador, siendo que es más necesario, más útil y más importante seguir trabajando desde esta gobernación por el bien del pueblo. Entonces, automáticamente queda sin efecto la designación por parte de la Asamblea Departamental para la asambleísta que iba a asumir el cargo de gobernadora de forma temporal, tal como lo establece nuestro Estatuto Autonómico. Entonces, eso es lo que queríamos hacer, conocer a la sociedad de que el gobernador está... Gracias. 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 Gracias.